Últimamente se está implantando un nuevo concepto de móviles en el mercado. La gente cada vez exige más funcionalidades a sus teléfonos, y como consecuencia han acabado aflorando productos que nunca pensaríamos que podrían llegar a existir, como los smartphones gaming. ¿Quién necesita jugar en su móvil? ¡Qué incómodo! Con los juegos más básicos debería ser suficiente para aguantar y volver a casa, ¿no? Pues no exactamente. En los últimos meses los principales fabricantes ya han hecho sus apuestas, y este mercado está creciendo constantemente. En esta ocasión nos traemos un terminal con el que poder jugar a todos los títulos del móvil con el precio más reducido. ¡Vamos con él! Este último mes, Xiaomi, una empresa que es conocida por lanzar muy buenos terminales a precios imbatibles, sorprendió a todo el mundo lanzando una submarca, todavía más económica, el Pocophone. Y si bien no es el nombre más atractivo, al menos en nuestro idioma, hemos de decir que el mercado ha sufrido una fuerte sacudida con este lanzamiento. Nadie se explica cómo un móvil con características tope de gama y que, comentaremos más adelante, podía tener el increíble precio de 300 dólares. Una cosa que diferencia a este terminal del resto es su cuerpo hecho de fibras de aramida, que es un material militar parecido al Kevlar y es ultra resistente. Aunque este look no es para todas las edades, puesto que no es tan sobrio, debería ser bien recibido por el público al que va enfocado, la juventud, y no solo es ultra resistente, sino que también tiene un buen tacto, no es resbaladizo como los terminales de cristal y además no deja huellas. Respecto al apartado más importante, vamos a hablar de sus componentes. Integra el procesador más poderoso del mercado, el Snapdragon 845, que como de costumbre viene con la Adreno 630 de GPU, 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento interno y una increíble batería de 4000 mAh para poder soportar todos los juegos con una increíble duración. En la parte trasera encontramos una configuración estándar con un doble sensor de cámara y un sensor de huellas digital que funciona bastante rápido. Una cosa que lo diferencia del resto, y por este motivo está orientado a la gama gaming, es su refrigeración líquida, que le ayudará al procesador a mantenerse frío y alargar la vida útil tanto de este como de la batería. Y es que si hemos estado usando el móvil durante un rato de forma continuada, tiende a sobrecalentarse y el procesador deja de funcionar de la forma que debería para protegerse del posible sobrecalentamiento. Esto ralentiza nuestro terminal y tenemos que dejarlo un rato pausado para que recupere la normalidad. El terminal lleva la capa MIUI, que como ya hemos comentado en muchas ocasiones en este canal, es muy buena opción. Tiene la ventaja de integrar inteligencia artificial, para que sus fotos tengan un mejor reconocimiento de la escena y así pueda sacar el máximo partido a la cámara. Respecto al vídeo, tiene una buena calidad, pero no tiene un estabilizador óptico físico. Esto quiere decir que se realiza por software, y aunque sí mejora sustancialmente la experiencia a no tener ningún tipo de asistencia, sí hemos de decir que no llega ni de lejos al nivel de otros como el Xiaomi MI8 o el Samsung S9. Tiene algunos inconvenientes, como su pantalla, que no es la mejor del mercado, pero es obvio que por un producto por este precio no puedes aspirar a tener lo mejor en todo. La diferencia entre el panel IPS que tiene y una AMOLED vienen a ser unos 100€, lo que le pondría una gama completamente distinta donde tendría que competir con unos terminales muy diferentes. Pese a todo, por este precio es lo mejor que vas a poder encontrar en todos los apartados, y la mejor opción si estás buscando un smartphone para jugar al Fornite, al Asphalt o a cualquier otro juego que requiera de un cierto potencial. Además, viene apoyado por su increíble batería de 4000 mAh y su carga rápida 3.0, que harán que todo vaya más rodado. Tiene un sonido decente, sin llegar al nivel de otros, pero con sus dos altavoces en la parte superior y en la parte inferior, podemos escuchar música, ver películas, series y contenido multimedia sin problema. Y respecto a este apartado, el del audio, nos encontramos con una grata sorpresa, y es que en efecto, el Pocophone F1 tiene el Jack de 3.5, una característica que últimamente brilla por su ausencia, y que nos permitirá seguir usando los típicos auriculares sin tener que gastarnos más dinero en un adaptador o en unos inalámbricos. Con la compra del teléfono viene el propio teléfono, un cargador de carga rápida, un cable USB a tipo C para cargarlo, y algo que se está empezando a ver cada vez más y más, una funda de silicona de fábrica, que cumplirá su función estupendamente hasta que nos compremos otra más acorde a nuestro estilo o que simplemente puede permanecer con nosotros. Para finalizar, este es un teléfono que obviamente no es perfecto, pero tampoco pretende serlo. Por 300€ no hay nada mejor, y tiene por este presupuesto la mejor configuración y balance entre apartados donde se puede recortar un poco, como la cámara y la pantalla, y otros donde está el nivel de los grandes, como el procesador, la refrigeración, la batería e incluso la RAM. En resumen, muy buen terminal, y no os arrepentiréis si lo llegáis a adquirir. Esto ha sido Crytik, esperamos que os haya gustado, dadle a like, suscribíos y nos vemos en la próxima. Chao, chao.